Los coches de exportación exótica son muy fáciles de encontrar, lo que pasa es que seguramente estés cometiendo errores que hacen que no te aparezcan los coches. Y para eso estoy aquí, para enseñarte cómo puedes encontrar los coches de una manera fácil y lo más rápida posible. Vamos ahí. En primer lugar, para desbloquear las exportaciones exóticas debes completar un contrato del taller. Da igual el contrato que completes, el caso es que tienes que completar uno. En el momento en el que completes uno, aparecerá la pizarra que estás viendo aquí con los 10 vehículos diarios. Ya sabéis que esto se reinicia cada día de la vida real y normalmente son los mismos vehículos para todo el mundo, así que tenerlo en cuenta. Si no te aparece la pizarra y tal, puede ser que haya un bug, porque últimamente el taller está un poco bug. Y hay veces que no te aparece la pizarra y ya has completado un contrato del taller. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es salir del taller y volver a entrar. Y debería aparecer la pizarra, si has completado el contrato del taller. Para encontrar estos coches, lo vas a encontrar con un puntito azul. Ese puntito azul aparece de forma aleatoria por todo el map. Da igual en la sesión en la que estés, si en una pública o en una privada. Da igual la hora del día, si es de día o de noche, si está lloviendo, si está nevando o si hace un sol que te cagas. Da exactamente igual. Son puntitos azules que aparecen de forma aleatoria. Y la mejor forma de poder encontrarlos es utilizando un Sparrow, un coche rápido, si no tienes Sparrow, evidentemente. Una Oppressor, un Laser, lo que sea. El caso es que vehículos aéreos te va a ayudar mucho. Sobre todo los Laser y el Sparrow. El Laser lo puedes robar de la base militar. No necesitas comprarlo. Con solo robarlo es suficiente. Bien, eso te va a permitir acelerar el encontrar las exportaciones exóticas. Cuando encuentres un puntito azul, lo único que tienes que hacer es llevarlo al muelle. Y te va a aparecer en el mapa. Tú abres el mapa y te sale el muelle. Tienes que tener en cuenta que hay más eventos aleatorios en el modo libre. Con un puntito azul. Esto es un error de diseño porque lo que hace es que la gente se confunda. Te sale un puntito azul y no sabes si es una exportación exótica, si es el guardia de Calle Operico, si es el esqueleto, si es lo del crimen, la escena del crimen, etc. O lo de la droga. O también el avión que se estrella. O lo de las bengalas, etc. Hay un montón de eventos aleatorios. Incluso el camión blindado o el propio convoy. Para saber que ese puntito azul es una exportación exótica, tienes que darle a pausa y mirar con el cursor que tienes. Te pones encima del puntito azul y te saldrá exportación de coche poco común. Eso es lo que estás buscando. Pues ya está. Si te sale un guardia, si te sale otra cosa, lo que te recomiendo es que vayas al guardia, robes lo que tienes que robar, las llaves y tal. Y ya está. Y finalices ese puntito azul porque si no te va a estar molestando y te va a, digamos, confundir. Otra cosa importante que debes de saber, que seguramente esto muy poca gente lo menciona, y es que si tú encuentras un coche exótico en el mapa, en una sesión privada o en una pública, da igual. Si tú lo encuentras y lo entregas, no debes irte de esa sesión. Debes permanecer sí o sí en la misma sesión si quieres encontrar los 10 coches. Y este es el error más grave que puede cometer la mayoría de la gente. Que tú encuentras el coche, lo entregas, encuentras otro coche y tal, y ya te olvidas y vas por ahí dando vueltas, te metes en una misión y cuando terminas la misión ya te has cambiado de sesión. Y por lo tanto ya no te vuelven a aparecer los coches. Debes estar en la misma sesión para encontrar los 10 coches. ¿Cuánto tardan en aparecer los coches? Bueno, depende. Puede tardar entre 5 y 15 minutos deberías encontrar un coche, dándole vueltas por la ciudad y por las afueras de la ciudad, porque también aparecen fuera. En Paleto B también aparecen, así que tienes que ir con un laser, con un esparro, lo que tú quieras. También, cuando tú estés llevando un coche al muelle, puede ser que te aparezca un segundo coche de forma consecutiva. En el momento en el que tú encuentres un coche con el puntito azul, si pasan 60 segundos, pues puede aparecerte un segundo coche, según vayas llevando ese coche al muelle, tenerlo en cuenta. Por eso hay veces, hay veces, que te puede aparecer un segundo coche mientras estás llevando otro. Normalmente, cuando encuentras el primer coche, el resto salen de forma muy consecutiva. Te puedes encontrar el segundo coche de una forma muy rápida. El hacerlo con un amigo te puede ayudar mucho más, ya que podéis dar vueltas por el mapa mucho más rápido. Uno se puede probar la ciudad y otro puede estar por fuera. O sea, si tu amigo encuentra el coche, va a ser el mismo que te va a aparecer a ti. Por lo tanto, pues es perfecto. ¿Cuánto te paga esta actividad? Bueno, son 10 coches. De normal te paga 20.000 dólares por cada coche. Entonces, en total serían 200.000. Es lo que te llevarías si llevas los 10 coches. Y luego te dan una bonificación de 100k por completar los 10 coches. En total te llevarías 300.000. Cuando está en bonificación de por dos, son 600.000 dólares. Para una actividad que, bueno, para algunos puede ser aburrida. Para otros puede ser, bueno, pues que les guste dar vueltas por la ciudad. Hacer otras cosas mientras van apareciendo dichos coches. Es normal que se tarde. Esto puede llevarte más de dos horas perfectamente. Si tienes suerte, incluso te lo puedes hacer en una hora y media. Si tienes suerte. Pero de normal pueden ser dos horas incluso más. Porque ten en cuenta que tienes los puntitos de los demás eventos aleatorios. Hay otra cosita más que te voy a aconsejar. Y ya es lo último. Y es que si ocultas los iconos del mapa, te va a ayudar a tener una mejor visibilidad en el mapa. Y va a ser mejor para ti a la hora de encontrar los puntitos azules. Te recomiendo que ocultes todas las actividades. Salvo tus negocios, los iconos de los negocios, las tiendas y tal. Porque eso no afecta a lo que viene siendo el puntito azul. Y dejes las actividades del rival. Sobre todo la del taller. Para que de esta manera aparezca sí o sí el puntito azul. Porque si no lo tienes dado en mostrar, es probable que no te aparezca ningún puntito azul. Y por eso puede ser que tampoco te aparezcan los puntos azules. Y nunca encuentres un coche de exportación exótica. Para poder ocultar los iconos, simplemente tienes que acceder al mismo interacción. Para el táctil en consolas de Playstation. Nos vamos a ir a preferencias. Donde pone aquí. Y después vamos a la última opción que se llama opciones de iconos del mapa. Y aquí, series de modos. Ocultamos todo. Misiones de contacto. Si quieres ocultarlas también. No te va a influir en nada. En las actividades también. Ponlas todas en ocultar. Actividades de ocio. Pues no afecta a los puntitos azules. Y aquí donde pone actividades rivales. Déjalo todo en mostrar. Sobre todo la del taller. La de propiedades, bueno, pues lo dejáis en mostrar. Y las tiendas también. Y los eventos, bueno, el más importante sería el de batallas comerciales. Pero si estáis en una sesión pública. Y estáis centrados en los puntitos azules. Es mejor que no salga ninguna batalla comercial. Recordar que esto lo puedes hacer solo y sin ayuda de absolutamente nadie. Y que es para todas las plataformas. Y esto es diario. De la vida real. Cada vez que completen los 10 coches. Hasta el día siguiente. No volverán a aparecer otros 10 coches nuevos. Pues nada gente. Esta es la forma de conseguir los coches de exportación exótica. Aprovecharlo al máximo. Al que le guste y tal. Es una actividad que no cuesta nada hacer. 10 coches todos los días de la vida real. No está nada mal. Y nada. Es dinerito que te puedes hacer de tranquis. Vale. No es necesario que estés ahí todo tryhard. Pues nada. Para vosotros jugadores. Adiós. Vasco. No.